Muchos han hablado de las cosas que le pasaron a Juan Gabriel en la cárcel. Muchos dicen que fue en la cárcel donde fue violado y se convirtió en homosexual. Pero, ¿quién metió a Juan Gabriel en la cárcel? Ahora el bienestar de Juan Gabriel dice que, como él era casi casi el papá de Juan Gabriel, pues Juan Gabriel le contó que fue la señora Claudia Islas la que lo metió en la cárcel, acusándolo de robo. Dice que Juan Gabriel le platicaba todo porque para él era un padre y que también Juan Gabriel era un padre para él, o sea que los dos eran unos padres, pues qué padre. Y esto se lo contó a la diputada del PRI, Carmen Salinas. Es que se nota que no le gusta el chisme. Plasencia, el padre de Juan Gabriel, conoció a todos los hermanos de Juan Gabriel y reveló que el cantautor los dejó protegidos de por vida, pues según sus propias palabras, a cada hermano le dejó 5 millones de pesos, los cuales no pueden ser sacados del banco, sino que los reciben de manera mensual. Pablo Aguilera Valdés es el único hermano que le sobrevive al intérprete y él también goza de una protección económica. Era buena onda Juan Gabriel, dejó a toda su familia cubierta. Qué buena onda. Aún cuando el Fondo Penitenciario del Archivo Histórico de Ciudad de México conserva los expedientes de miles de herreos que pasaron por sus celdas, no cuentan con el expediente de Alberto Aguilera Valdés, que es el nombre real de Juan Gabriel. Él estuvo preso en la mítica y terrorífica prisión de Lecumberri. Cuentan las leyendas que para llegar a las celdas de Lecumberri tenías que pasar por una especie de pasadizos, túneles, algo muy horrible. Y bueno, si Juan Gabriel no era homosexual en aquella época y lo violaron en la cárcel, pues seguramente sufrió un trauma. Pero si ya era y como lo aparentaba en su vida normal, pues bueno, de seguro se dieron un festín. Porque entre él y sus amigos los presos, porque incluso escribió algunas de las canciones más populares, estando en aquella prisión. Así que no se la debe haber pasado tan mal. Escribió No Tengo Dinero, Me He Quedado Solo, Tres Claveles y Un Rosal, Eiremos de la Mano, entre otras. Es bueno. También hay una película que dice que esa es su vida y si no la han visto, pues podrían verla. Nos vemos hasta la próxima noticia sin audio, 20 de septiembre de 2016.